Hoy, 24 de octubre del 2013, bienvenidos a una nueva edición de Bike News que hoy nos acerca a los siguientes titulares. Etapas del Tour de Francia 2014 Espectacular trailer de la vida sobre ruedas Alberto Contador ve un Tour 2014 muy compensado Nuevas barritas Natural Energy de Powerball Se ha presentado el Tour de Francia 2014 que arrancará el 5 de julio en Lille y finalizará como es habitual en los Campos Elysios de París el 27 del mismo mes tras recorrer 3.656 kilómetros. Será la edición con menos kilómetros de contarreloj de la historia, tan solo 54 pero el penúltimo día antes de alcanzar París por lo que podría ser decisiva. Como era conocido, el Tour 2014 parte del Reino Unido con tres etapas por tierras británicas. La quinta etapa de para otra sorpresa, al más puro estilo de una clásica, recorrerá 14,5 kilómetros por pavé en tierras belgas. La primera gran batalla llegará en la décima etapa donde se recorrerán seis puertos finalizando en alto. La etapa 13 y 14 recorrerá los Alpes. En los Pirineos veremos un final en Pladadez, después de pasar por tres puertos en solo 125 kilómetros de recorrido, aunque la etapa reina será posiblemente la 18 con 145 kilómetros, pero que en ella encontraremos al Tour Malé y el final en alto de Lautaca. Después de siete meses de rodaje, diez países y miles de kilómetros y tres terabytes de vídeos almacenados, La vida sobre ruedas, el primer largometraje dirigido por Creative Concept del equipo Lapierre, Gravity Republic, está listo. Para celebrar el lanzamiento de este largometraje se sorteará un maillot de Lloyd Bruni usado en la Copa del Mundo de Leoland, donde terminó segundo firmado por todos los miembros del equipo. Para ganarlo te tienes que hacer fan de la página de Facebook de Creative Concept y compartir el link de los vídeos en Twitter. Un ganador será elegido poco antes del estreno de la película y también se sortearán algunos pósters de Dainés del equipo, autografiados. El corredor del Saxo Van Alberto Contador estuvo en la presentación oficial del Tour de Francia 2014 y allí pudo conocer in situ un recorrido que ha calificado de bastante equilibrado en el que será muy importante ver cómo sale cada una de las nueve primeras etapas llanas, especialmente de la quinta por los adoquines. Prevé también un comienzo de tour muy nervioso y de la única contrarreloj de esta edición destacaba sobre todo su longitud. En términos generales Contador ha comentado que espera que este recorrido le vaya bien, aunque lo más importante son las piernas y llegar en un momento óptimo de forma. Las barritas Natural Energy de Power Bar son prácticas pequeñas y fáciles de llevar. No se deshacen ni con el calor ni se endurecen con el frío. Proporcionan energía de larga duración sin provocar molestias digestivas. Sus ingredientes naturales aseguran una sensación de sabor extraordinario, una receta de éxito, ya que sólo contiene alimentos en su estado de lo más natural y crudo, sin ningún tipo de aditivos, energía natural 100%. Solamente unos pocos ingredientes sabrosos y naturales como manzanas, frutos secos, arándanos, pasas, pipas de calabaza, etc. Su alto contenido de nutrientes suministra energía que se libera de forma eficiente en tus músculos de la forma más sana y saludable. Un alimento perfecto para los deportistas, muy sabroso, que además puede ser una óptima opción para tomar entre comidas. Hasta aquí las noticias de hoy. Solo me queda despedirme y recordaros que os podéis seguir informando las 24 horas en www.baizona.com y www.baizona.tv Que paséis un buen día y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!